¡San Steve y Maggie en español! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Steve! ¡Es un zombie! Maggie, relájate. ¡Qué pajarita tan traviesa! De igual forma, buenos días. ¡Steve necesita un corte de cabello! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¿De qué está hablando Maggie? ¡Qué pajarita tan traviesa! ¡Wow! ¿Ese es mi cabello? ¡Wow! ¡Realmente parezco un zombie! ¡Steve parece un zombie! ¡Steve parece un zombie! ¡Oh, Maggie! ¡De verdad necesito cortarme el cabello! ¡Mira! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ven al jardín cuando estés listo! ¡Ok! ¡Voy para allá! ¡Oh, genial! ¡Con un toque rápido de Maggie magia y abracadabra, ya estaré listo! ¡Hola, Maggie! ¡Hola! ¿Qué es todo esto? Solo necesito un corte de cabello. ¡Solo siéntate y no te muevas! ¡Ok! ¡Con un poco de Maggie magia, mi corte de cabello estará listo! ¡Pero escuchen! ¿Qué es ese sonido? ¿Maggie? ¡Quieto, Steve! ¡No te muevas! ¿Qué es ese sonido? ¡Steve! ¡Quédate quieto! ¡Maggie! ¿Dónde estás? ¡No te muevas, Steve! ¡Oh! ¡Maggie! ¿Qué haces? ¡Aciéndote un corte de cabello! ¡Oh, Maggie! ¡Mi cabello! ¡Oh! ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¡Qué pajarita tan travuesa! ¡Oh, Steve! ¡Déjate de moverte! ¡Oye, mi cabello! ¡Oye, Maggie! ¡Detente! ¡Quédate quieto! ¡Esto es molesto! ¡Esto no es Maggie magia! ¡Deja de hacer eso! ¡No puedo colar si viene el cabello! ¡Maggie! ¡Quédate quieto, Steve! ¡Realmente eres una pajarita muy molesta! ¡Oh, Steve! ¡Déjate de moverte! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Detente! ¡No te muevas! ¡Basta! ¡Oh, Maggie! ¡Este corte de cabello es de locos! ¿Ustedes qué dicen, niños y niñas? ¿Este corte es un poco loco o demasiado loco? ¡Oh, Maggie! ¡No, Steve! ¡Quedaste mal! ¡¿Por qué no parabas de moverte?! ¡Pero yo dije que quería que lo cortaras con Maggie magia! ¡Ahora parezco un payaso! ¡Oh, sí! ¡Gran idea! ¡Abra cadabra! ¡Oh, ahora sí soy un payaso! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Ahora me pusiste el cabello de color rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Ahora tengo el cabello de color rojo! ¡Tengo el cabello de color rojo! ¡Tengo el cabello de color rojo! ¡Como un payaso! ¡Oh, oh! ¡Maggie! ¡No quiero tener el cabello de este color! ¡Ni lucir como un payaso! ¡Está bien! ¡Abra cadabra! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ahora tengo una larga cabellera! ¡Miren! ¡Luzco como una chica! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tengo el cabello rubio y ondulado! ¡Tengo el cabello rubio y ondulado! ¡Tengo el cabello rubio y ondulado! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero, Maggie! ¡Yo no quería tener un cabello tan largo y ondulado! ¡Oh! ¡Este cabello es demasiado largo y me hace lucir como una chica! ¡Ok! ¡Tú lo pediste! ¡Abra cadabra! ¡Oh! 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 ¡Estoy calvo! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Estoy calvo! ¡Sí! ¡Miren, niños y niñas! ¡Ahora no tengo nada de cabello! ¡Estoy calvo! ¡Estoy calvo! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Quería tener menos cabello! ¡No ninguno! ¡Ok! ¡Solo mírenme! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Más cabello, por favor! ¡Más cabello, por favor! ¡Aquí voy! ¡Abra cadabra! ¡Wow! ¡Esto sí es mucho cabello! ¡Sí! ¡Ahora tengo muchos rizos de cabello negro! ¡Maggie! ¡Miren, niños y niñas! ¡Ahora tengo cabello negro! ¡Ahora tengo cabello negro! ¡Ahora tengo cabello negro! ¡Tengo mucho cabello negro! ¡Oh! ¡Pero, Maggie! ¡Este color es muy raro! ¡Cambia el color, Maggie! ¡Cambia el color! ¡Ok! ¡Este color es bonito! ¡Pero mi cabello no es de este color! ¡Aquí voy! ¡Cambiaré el color! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maggie! ¡No como este! ¡Oh! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Genial! ¡Púrpura! ¡Eso es diferente! ¡Oh! ¡Miren, niños y niñas! ¡Tengo el cabello púrpura! ¡Tengo el cabello púrpura! ¡Tengo el cabello púrpura! ¡Oh! ¡Pero aún necesito un corte de cabello! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, Maggie! ¡Por favor, dame un corte asombroso y genial! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No como este! ¡Abra cadabra! ¡Maggie! ¡No puedo ver! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas tonta! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Deja de darme cortes alocados! ¡Solo devuélveme mi cabello! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es mejor! ¡Pero deberé empezar de nuevo! ¡Oh! ¡Ese es mi teléfono! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Voy tarde! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahora que Steve no se está moviendo, terminaré su corte de cabello! ¡Sí! ¡Mejor les responderé diciendo que no cortanme el cabello! ¡Aquilamos! ¡Muy bien! ¡Steve está tranquilo! ¡Sí! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue un gran corte! ¡Sí! ¡Buen chico, Steve! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Terminé! ¡Wow! ¡Grandioso! ¡Finalmente usaste Maggie Magia para darme un corte genial, ¿no? ¡No! ¡Tu corte está bien! ¡Porque no te moviste! ¡Estuviste quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Maggie! ¡Luce genial! ¡Sí! ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Espero que les guste mi nuevo corte. Maggie es muy buena en esto. Cuando ustedes vayan a cortarse el cabello, no se preocupen. Solo siéntense. No se muevan demasiado para que no tengan cortes alocados. ¡Sí! ¡Oh, Maggie! ¡Ya fuiste bastante traviesa por un día! ¡No más juegos! ¿Qué? ¡Me tengo que ir! ¿No más juegos? ¡Oh, no, 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 no! ¡Sólo observen, niños y niñas! ¡Abracadabra! ¿Qué? ¿Dijiste algo, Maggie? ¡Oh, sí! ¡Suscríbanse! ¡Oh, sí! ¡Suscríbanse! Por favor, denle a suscribirse. ¡Sí! Si les gustó este video, pueden verlo de nuevo. O ver otra historia de Steve and Maggie. ¡Sí! Bueno, debo irme justo ahora. Hasta luego, niños y niñas. Adiós por ahora. ¡Oh, tonto Steve! Oigan, ¿necesitan un corte de cabello? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Suscríbanse!